La pilota para Guerrón se viene, ahí va Joffre Gool de Tigres, lo hizo Guerrón señores, a los 40 minutos del primer tiempo Tigres 1, River 0, Guerrón lo hizo Joffre Guerrón, uno de los jugadores históricos de Liga de Quito que fue de menos a más en el fútbol ecuatoriano Dinamita fue levantando su nivel hasta que en el 2008 se dio a conocer como figura en el fútbol sudamericano Después de haber sido importante en Liga de Quito el jugador levantó el interés de varios clubes en Europa donde no se consolidó pero se abrió mercado en el fútbol mexicano Hoy te cuento su historia Cuando solo tenía 16 años, debutó en Aucas bajo la dirección técnica de Salvador Ragusa Posteriormente abandonaría el plantel en 2004 alegando que el club no cumplía sus expectativas deportivas ni económicas Tomaría un riesgo Viajaría a Argentina para probar suerte en el Boca Juniors como jugador de reserva en las categorías inferiores pero nunca tuvo la oportunidad de debutar En el año 2005 regresó al Ecuador y fue contratado por Liga de Quito que en esa época tenía como entrenador al peruano Juan Carlos Oblitas Para el 2006, el cuadroalbo eligió como nuevo entrenador a Edgardo Bausa Con la dirección de Bausa, Guerrón fue parte del equipo de Liga que conquistó el campeonato nacional y de allí en adelante sería un jugador fundamental en el once titular Todos los días de mi vida le agradezco a Bausa por mantenerme La confianza que me daba era única Me decía que no me va a sacar pese a que en las gradas Gritaban de todo porque no soltaba el balón En el partido final de la Copa Santander Libertadores 2008 Guerrón anotó uno de los goles en la definición por penales sobre el club de fútbol brasileño Fluminense Logrando un 3 a 1 y convirtiendo por primera vez al equipo de Liga de Quito en campeón de la competencia Fue elegido como el mejor jugador del certamen Estoy muy contento de haber sido elegido el mejor jugador de la Copa Santander Libertadores Muchas gracias a la gente por sus votos A mediados de 2008 fue vendido al Getafe por 4 millones 500 mil dólares Tras media temporada en suelo ibérico fue prestado el Cruceiro de Brasil el cual pagó 1,5 millones de euros por el préstamo Para 2010 lo contrató el Atlético Paranaense A finales del 2011 descendió con ese equipo y estuvo hasta 2012 año en el que partió al Beijing Wuhan de China en 2014 llegó a Tigres de México en sus primeros partidos rápidamente se mostró comprometido con el equipo incluso marcó en su debut en Copa MX apareció en momentos importantes como en su primer clásico contra Monterrey y anotó un gol que le dio la ventaja en el partido de ida de la final de la apertura 2014 frente al club america en la apertura 2015 fue campeón con Tigres contra los Pumas en penales después de un empate a 4 en el global también llegó a la final de Libertadores 2015 donde perdería ante River pero eso no impidió ser elegido como el mejor jugador del certamen por segunda ocasión para el 2016 llegaría al Cruz Azul con un contrato de dos años a compra definitiva su paso no fue de lo mejor que la afición y directiva esperaban para el 7 de junio de 2017 se hacía oficial su traspaso al Pumas con un contrato de dos años con opción a renovar otro más sin embargo no logra tener una buena temporada con el equipo por lo que es vendido al Barcelona de Ecuador Jofre Guerrón llegó con mucha expectativa a Barcelona Sporting Club para levantar su nivel y ayudar al equipo a volver a la palestra del fútbol nacional e internacional pero los objetivos no se cumplieron sin participación ni protagonismo Guerrón dejó la institución canaria y aunque parecía que no tendría problemas en encontrar un nuevo equipo se quedó sin club pero aún no piensa en el retiro del deporte rey actualmente Dinamita no se ha desvinculado del fútbol y tiene otro negocio a la par cuenta con una escuela de fútbol en el norte de Quito donde espera sacar nuevos talentos para el fútbol ecuatoriano Guerrón también está involucrado en el negocio de los bienes raíces razón por la que viaja constantemente entre Ecuador y México sin un futuro definido en lo futbolístico Dinamita ocupa su tiempo en ayudar a los más necesitados y en negocios particulares su ilusión es retirarse jugando para los albos ¿Qué golo jugada recuerdas de Jofre Dinamita Guerrón? déjalo en los comentarios ¿Qué otro jugador deseas que recuerde su historia? Esto ha sido todo, no te olvides de suscribirte suscribirte para llegar muy pronto a los 50.000 suscriptores activar la campanita para que no te pierdas ningún video mío y nada, yo me despido, nos vemos, hasta la próxima, bye Jofre Guerrón precisamente el ecuatoriano puede marcar, menuda entrada menuda entrada, menudo estreno gol de Cruzeiro marca Jofre Guerrón en el mano a mano queda un futbolista y además me parece a mí que fuera de juego total fuera de juego pero da lo mismo zapatos amarillos definiciones perfectas bien por Ecuador, bien por Guerrón agencia Axé 2010, mejores momentos Jonathan con Guerrón ganhou do marcador, tocou na frente Jonathan cara a cara, dividiu com o goleiro ahora a discusión ali Boadilson Batista con el cuarto árbitro otra vez trabajando o Douglas bola enfiada para o Jonathan el chegou casi dividiendo la bola con Jonathan y no con Silvio la bola llegando en la área Marquinhos Paraná la dividida Guerrón tocó Douglas 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 faz un milagre salva o Ipatinga Marquinhos Paraná na jogada o Guerrón brigou por ela a bola bateu, rebateu sobrou para o Guerrón na pequena área o placar a equipe do Triângulo Thiago Ribeiro ameaçou un chute bola para o Guerrón de frente para a marcação bateu para o alto Jonathan el balón le caía de Alberto balón al espacio es Guerrón dentro del área Guerrón no la sacó en la misma línea Junior César entre once también tenemos una competencia desigual Cruzeiro es mucho más rival mucho más equipo es uno de los favoritos para esta copa y definitivamente aquí tenemos uno de los grandes equipos de la Copa Libertadores ojo a esa caída puede ser penalti miro recibe Jonathan buen balón buscando a Cleber Cleber dentro del área Cleber que se gira deja para Guerrón el disparo de Guerrón lo ha parado o mejor dicho se lo ha encontrado color blanco bueno a algunos le cae una manzana en la cabeza a otros les cabrea el árbitro pero razones siempre hay ahí va Guerrón desbordando otra vez continua Guerrón el paseo atrás la aguanta Bernardo chute Bernardo Thiago Ribeiro Jonathan a bola no meio para o Guerrón llegó chutando a bola va entrando 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 gol 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 gooooo gooooo Memeca saiu Guerrón con la puntilla da chuteira Memeca 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 ¡Suscríbete al canal!